Todo el mundo sabe que desde la Comisión de Política Interior estamos avanzando en varias leyes. Una de ellas es la reforma del Código Penal, porque entendemos que hay que adaptarlo a los nuevos tiempos y que hay que elevar seguramente algunas penas. Pero de allí a que pretende la oposición que violemos la ley, pues sencillamente no estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, que los señores que salieron en libertad, bajo un beneficio procesal, lamentablemente hayan incurrido otra vez en hechos punibles, nosotros no solamente que los rechazamos, sino que seguramente estarán bajo la orden de los tribunales. Pero de allí a que porque una persona haya cometido un robo, un homicidio, tráfico de droga, lo vamos a condenar a cadena perpetua, que no existe en la Constitución, o lo vamos a llevar a la pena de muerte que no existe en la Constitución, pero realmente es algo inconcebible. Así que uno no se cansa aquí en esta Asamblea de oír ese abrupto como que el señor señale que la Ministra de Asuntos Penitenciarios está violando la ley porque está aplicando el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución Nacional. Así que nosotros, al final de cuentas, pareciera que ellos tienen dudas sobre la viabilidad de nuestra Constitución y pareciera que siguen apostando a la persecución eterna de alguien que haya cometido un delito y no creen que la gente tenga derecho a reivindicarse. Lamentablemente, en los casos que señala el diputado, bueno, cometieron otro delito. Bueno, para ello están las leyes. Pero venir aquí a cuestionar la Constitución y a cuestionar el ejercicio del Estado de Derecho nos parece realmente un desabrupto. Y entre la vida y la muerte, nosotros los bolivarianos, los socialistas, seguimos apostando por la vida, por los derechos humanos y por la Constitución.